La presidenta de la sociedad de pediatría, la doctora Rosa Acevedo Saladín, la tenemos aquí en la línea telefónica. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bien, ¿y ustedes? Gracias a Dios, bien, bien, doctora, pero quisiéramos saber qué está pasando con la población infantil y estos nuevos virus. Bueno, realmente estamos viviendo una situación muy similar a la de otros años, porque es habitual que en estos tiempos tengamos aumento de virus respiratorios en particular. Cambia la temperatura, que tanto nos gusta a los dominicanos, pero también nos vemos afectados por resfriados comunes y por una gran cantidad de virus como influenza A, influenza B, virus incitial respiratorio y el coronavirus que tenemos, el COVID-19, la enfermedad, que aunque no está en un momento importante hasta ahora, también contribuye a estas infecciones respiratorias. Ha habido mucha preocupación en los últimos tiempos por las infecciones respiratorias que fueron difiestas por los chinos hace unos dos meses, pero se habló incluso de un virus nuevo, pero no es la realidad. Lo que han tenido son aumentos de los virus que tenemos nosotros también aquí, que no son nuevos, y también un aumento de una bacteria típica que se llama micoplasma neumonial, que tampoco es nueva y para la que existe tratamiento, y que ha sido responsable de ese aumento y de esa carga epidemiológica desde el punto de vista de virus respiratorio en esas geografías. Recomendaciones para los padres ante síntomas que puedan presentar los niños en estos días. Hola, Marielena. ¿Cómo está? Mucho gusto, escuchaste. Gracias, igual. Las infecciones respiratorias normalmente comienzan con fiebre, puede ser alta o no, aumento de mucosidad en la nariz, malestar general y todo. Los niños siempre deben tener el manejo de parte del pediatra. Lo más importante es que los papás no empiecen a automedicar. Por dos razones, porque aunque todos son virus y sabemos que todos se manejan de manera sintomática, en particular para la influenza A y B, existe un antiviral específico. Y si se usa temprano, su médico puede hacer la recomendación y acortarse el curso de la enfermedad y su gravedad. Con la parte de virus que incite al respiratorio, es mucho más riesgoso para los niños pequeños, sobre todo para los que nacieron prematuros y para los mayorcitos. Porque aunque soy pediatra, uno valora la incidencia que tienen estas infecciones en todas las poblaciones de CIE. Doctora, ¿cuál es la situación con el dengue? Bueno, la Organización Mundial de la Salud de OPS, en su última alerta, habla de que hay circulación sostenida de virus de dengue. O sea que, aunque las medidas que se han tomado han reducido transmisión y enfermedad, estamos en un momento en que, en un año que viene desde el principio, con una información de que vamos a tener muchos dengue. Eso ha traído consecuencias importantes en cuanto a insistir en la prevención. Y ya tuvimos una gran reunión intersectorial en la que participamos tanto sociedades médicas especializadas como el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, e incluso la comunidad, que es muy importante en la prevención, para comenzar el año luchando contra el dengue desde el principio. Bien. Pues muchas gracias, muchas gracias a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. La doctora Acevedo Saladín. Así es, así es. Me gustaría... Adelante. ...que tienen un asunto con la vacunación. Adelante, doctora. En la influenza tenemos vacunas y está disponible en los puestos de vacunación de los programas ampliados de vacunación en el país de manera gratuita. Los adultos han concurrido mucho más que los niños en esta ocasión. Invitamos a los padres para que también se puedan vacunar a sus hijos. Y así que aprovechen y completen todas las vacunas que se quedaron a medio talle después de pandemia. Doctora, discúlpeme, usted como habló de la vacuna. Cuando se estaba hablando del COVID en años pasados, también se habló de vacunarse contra algunas otras enfermedades, principalmente había en aquel entonces que decían que si tú tenías tu sistema inmune reforzado con todas tus vacunaciones al día, los virus que rondaban pues eran menos fuertes. ¿Qué es cierto? ¿Por eso que usted llama a la vacunación? No, 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 no. Miren, las vacunas tienen respuestas específicas. La vacuna cuando usted inocula o administra un antígeno, que es la partícula, vamos a decir, que identifica ese virus y que va a hacer que usted tenga una respuesta de defensa. Es específica a ese virus. Ahora, si uno está protegido, uno es menos susceptible a una gran cantidad de enfermedades y también es menos peligroso para los demás, porque si usted no se enferma, usted no tiene la posibilidad de transmitir. Entonces, tener las coberturas completas le va a favorecer en cuanto a salud y bienestar general para usted, para la población. Sí, doctora, a mucha gente se vacunó cuando la pandemia, y yo me llegué a poner esa vacuna alguna vez, que es la vacuna antineumónica, que es la vacuna del neumococo, y decían que para los procesos respiratorios agudos era importante tenerla. Claro que sí, mire, hay la vacuna de influenza, que es un virus, y la vacuna antineumococica conjugada, que se coloca desde los dos meses de vida y que está habilitada en el país para mayores de 50 y 65 años, con una sola dosis, es muy, pero muy importante, porque el neumococo es la bacteria que más causa neumonía en cualquier época de la vida, y regularmente es el principio del final en un adulto. Cuando hay una neumonía, por alguna razón, hay una decadencia, y muchas veces es lo que lleva a la muerte, y no a la enfermedad de base inicial. Bueno, pues muchas gracias, doctora, muchas gracias. A sus órdenes siempre. Abrazo y feliz Navidad. Igual a Acevedo Saladín. Acevedo Saladín, la presidenta de la Sociedad de Pediatría. Buenos días, Mayí, adelante. Gracias, don Julio Martínez. Acevedo Saladín.